Ana María Bravo, directora general de la obra. ¿Qué significa para usted el hecho de estar a cargo de este diacruz? Mire, hace ocho años yo escribí esta obra basada en los santos libros y en la Biblia. A los dos años, al fin se me hizo realidad mi sueño de poder poner esta obra en la calle. Primero empezamos con el señor Hernández a quien recurrí para que me autorizara. Y él me prestó su apoyo y me dijo que solo en el frente del templo. Fue tal la emoción del público que la llegó a ver y el éxito que tuvo. Claro, éxito a nivel religioso. Porque aquí van todos los cristianos, católicos, evangélicos, creyentes, todos los que creen en Cristo. Esta obra es dedicada, y para eso la escribí, para eso la dirijo. Porque yo pienso en que si Dios nos da todos los días, a cada momento, a cada segundo vida, y nos da tantas cosas, ¿por qué nosotros no le vamos a dar parte de nuestro trabajo? En este caso, los actores no cobran un centavo, así como mi persona no cobramos nada. Entonces, para nosotros estamos, pues, dándole un pequeño presente a Dios con este diacruz en vivo. Yo agradezco a toda la prensa internacional, a la local, a Los Ángeles, un saludo a mis hermanos guatemaltecos que me ven ahora. Y los invito que si el año siguiente están en Guatemala, vengan, vengan a apoyarnos. Porque necesitamos que apoyen a los actores para que ellos sientan que el mensaje de Dios está llegando realmente a todos ustedes. Esto se está haciendo con mucho cariño, con mucha devoción y con mucha fe en Dios. Esa mano derecha queda ahora clavada en la cruz para poder seguir bendiciéndonos. No la puede cerrar, aunque Él en algún momento quisiera cerrarla para no bendecirnos, ya no puede hacerlo. Ahí la tiene clavada para perdonarnos, para abrazarnos, para salir a nuestro encuentro. Bajó del cielo, se encarnó de la bienvenida, falleció, fue crucificado, muerto y se culpado. Se nos dañan contra Él porque es bueno. ¿Quién pudiera arrancar lo malo de sus corazones para que no amarguen el corazón de Jesús? Bajó del cielo, se encarnó de la bienvenida, falleció, fue crucificado, muerto y se encarnó de Jesús. Bajó del cielo, 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 se encarnó de Jesús.